Gracias por seguir con nosotros y a la 1 con 42 minutos nos marca el termómetro 20 grados centígrados. Le comento que para esta tarde tendremos temperatura similar entre los 19 y 20 grados centígrados, pero las buenas noticias es que no hay pronóstico de lluvia y ya para finalizar la jornada de este día va a descender la temperatura hasta llegar a los 13 grados centígrados. Para el día de mañana le comento, seguimos con las mismas condiciones y pronóstico de lluvia y también para los próximos 7 días, temperatura mínima de 8, alcanzando como máxima 17 grados centígrados. Para este fin de semana, si ya tiene planeado ir a hacer sus compras, le comento que tendremos condiciones de cielo muy favorables, temperaturas mínimas que oscilan de los 11 a los 13 grados centígrados, alcanzando como máxima 19 para el día sábado, 24 para el día domingo. Ya para el arranque de la próxima semana, seguimos con las mismas condiciones, temperaturas mínimas de 13 a 17 grados centígrados, alcanzando como máxima 25 para el día lunes y miércoles, 26 para el día martes y 28 para el día jueves. Pasando para el resto del estado, tenemos cielos nublados para Lampasos, China, Linares, temperaturas por la mañana de 1 a 8 grados centígrados, la mínima sería para Galeana, la más baja, temperaturas máximas alcanzando 20 grados centígrados, esto para Pesquería, Linares, y para Doctor Arroyo serían las más altas de la localidad. Pasando para Coahuila, estado vecino, tenemos inestabilidad para Acuña, lluvias con posibles descargas eléctricas, temperaturas por la mañana que oscilan de los 3 a los 8 grados centígrados, alcanzando como máxima 21, esto para Torreón, que sería la más alta. Para Tamaulipas tenemos las mismas condiciones, por la mañana de 6 a 17 grados centígrados, alcanzando como máxima 24, esto para Tampico, Ciudad Madero y para Altamira, las más altas de la región. En el territorio tejano seguimos con inestabilidad, con lluvias, para Austin, San Antonio, para Houston, para Isla del Padre, temperaturas por la mañana de 1 a 11 grados centígrados, alcanzando como máxima 18, esto para Roma, McAllen, Brunsley y para Hidalgo, las más altas de la localidad. En información nacional le comento que la tormenta invernal va a desplazarse por todo el sur de Estados Unidos de América, esto va a dejar de afectar el país y esto es lo que va a componer un poquito las condiciones de estos próximos días, ya tendremos temperaturas mínimas con dos dígitos, ya como lo teníamos la próxima semana con un solo dígito, pues ya hay buenas noticias y también sin pronóstico de lluvia. En el sur y en el sureste tenemos la onda tropical número 53, que esta viene afectando a toda la península de Yucatán, trayendo lluvias con posibles descargas eléctricas y vientos de hasta 50 kilómetros por hora, así que pues ya sabe a tomarlo muy en cuenta. Por mi parte ha sido todo, yo lo veo el día de mañana, pero quédese con nosotros que tenemos más información.